¡Buenas tardes, Madrid! ¿Cuántas veces nos habrán dicho que los antitaurinos somos cuatro perroflaucas? Y mirad, ya que no estoy viendo a cuatro antisistemas sin luchar, estoy viendo bomberos, estoy viendo policías, camareros, electricistas, medicistas, veterinarios, abogados, maestros, estudiantes. Y gente en paro. Lo que estoy viendo es una muestra de una sociedad que está unida para decir que la cauromaquia es violencia. Este jueves empezó la Feria de San Isidro. Para algunos es una fiesta, para otros no. Durante esta fiesta, 23 corridas de toros, 3 navilladas y 4 festejos de rejones supondrán como mínimo la tortura y muerte de 204 animales humillados, torturados, para divertirse. ¡Esa es una fiesta! El año pasado, solo en España, 20.000 bovinos de Lidia murieron tras ser obligados a participar en corridos de toros y en festejos populares. ¡20.000! A cifras espeluznante. Pero mucho más espeluznante es cuando nos hacemos conscientes de lo que hay detrás de ella. Cada uno de esos 20.000 era un animal, era un ser dotado de sensibilidad, que fue torturado, que fue humillado, que fue asesinado por diversión. ¡Esa es una fiesta! Cada uno de los 204 toros de San Isidro sufrirán mismo destino terrible. Antes de salir a la arena le clavarán una divisa en el cuello que le hará una herida dolorosa y profunda. Tenemos aquí un ejemplo de lo que sucede en nuestro país. Tras clavarle la divisa, le someterán a los puyazos del picador, le seccionarán piel, músculos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos y nervios. Para agravar la pérdida de sangre y el dolor en las zonas lesionadas, les clavarán esto, las banderillas. ¡Vergüenza! Todo esto, además de los constantes pasos de muleta y del extenuante ejercicio físico al que será sometido, llevarán al toro al agotamiento físico a sentirse desfallecido, angustiado y aturdido. Será ese en el momento en el que una espada de acero con tres filos, el estoque, penetre en su cavidad torácica, seccionando bronquios y pulmones, encharcándole de sangre y provocándole una lenta y agónica asfixia. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Si después de todo eso, el pobre animal todavía se puede mantener en pie, será descabellado seccionando su médula espinal y lo dejarán tetrapléjico para después rematarlo con la puntilla, un cuchillo de 10 centímetros que destrozará su tronco encefálico. Un bello animal convertido en una masa saquinalenta de carne muerta. ¡Esto es una fiesta! ¡No es una fiesta! ¡Es tortura! ¡Llamémoslos por su nombre! ¡Tortura! ¡La tauromagia es violencia! ¡Y todo eso lo querrán disfrazar de luces, de arte, de tradición, de creación, de mito! ¡Y habrá gente que aplauda! ¡Y habrá gente que pague por ver eso! Si todo eso se le hiciera a cualquier otro animal, sería un delito. Está en el código penal. ¿Os imagináis la reacción de la gente si todas esas barbaridades se le hicieran a un perro, o a un gato, o a un caballo? ¿Por qué el toro de Lidia sigue siendo una excepción? ¿Por qué? Por suerte, cada vez son menos los españoles y españolas que apoyan esta barbaridad. Según las últimas encuestas, un 19%. Entre los jóvenes, apenas un 7%. Cada vez más gente es consciente de que una sociedad que pretende llamarse moderna no se divierte a costa de la sangre y la muerte de un animal inocente. Sin embargo, nuestras leyes no están a la altura de nuestra gente. No solo es legal, sino que encima se subvenciona con cientos de millones de nuestros impuestos. ¡Adiós! La violencia del espectáculo se emite en la televisión pública y en horario infantil. ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Pretenden crear una FP de tauromaquia que nadie ha solicitado contra colectivos serios como los auxiliares veterinarios todavía tienen sus estudios sin reglar y quieren hacer una FP de tauromaquia. ¿Para qué? ¿Para quién? Pretenden también rebajar el IVA de los toros al 10% cuando los servicios veterinarios están al 21%. ¿Cómo puede ser que curar a un animal cotice al 21% y torturarlo al 10%? Y lo que es todavía peor lo promocionan con programas y actividades destinadas a menores haciendo caso omiso del Comité de Derechos del niño de la ONU que han estado ya hasta cinco veces a alejar a los menores de la tauromaquia. ¿Cuántas veces más nos lo tienen que decir? ¡No! 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 Está demostrado que el maltrato de animales y la violencia interpersonal están estrechamente relacionados. No en vano, desde el año pasado, el FBI ya clasifica el maltrato hacia los animales como un delito contra la sociedad porque la violencia es violencia independientemente de contra quién se ejerza. y no estamos dispuestos a tolerar la paz. Hoy hemos venido a demostrar que somos mayoría, que somos una sociedad decente y evolucionada, que no tolera la violencia legalizada y por eso exigimos la eliminación de todos y cada uno de los espectáculos taurinos que nos avergüenzan ante el mundo entero. Es el momento de unirnos y de movilizarnos más que nunca. Permanecer atentos a nuestras redes cuando anunciaremos nuevas campañas y convocatorias. Porque de una cosa estamos seguros, la tauromaquia es violencia y no solo podemos pararla. ¡La pararemos! ¡Abolición! 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 Familia, un momento, un momento. Somos cuarta tendencia nacional en Twitter. ¿Lo vamos a permitir? ¿Lo vamos a permitir? Pues ¿por qué no tuteas? Tutea ahora mismo diciendo tauromaquia es violencia. Hashtag tauromaquia es violencia. Tenemos que ser primeros. ¡Vamos gente! ¡Aplausos!